Y para todos los corazones enamorados Yo no sé quién me habrán pasado o de quién me he enamorado Mis dulces sentimientos de un vano te intrigaron Quiero saber que solo tú eras una traicionera Ahora que tú me dices que pronto te marcharás Entonces que le digo a mi corazón enamorado Entonces que le digo si pronto te marcharás Entonces que le digo a mi corazón enamorado Entonces que le digo si pronto te marcharás Y para Jorge León, allí en Lima, sí señor Soltando, soltando, soltando el parú, soltando Sírvete lleno, sírvete lleno Yo no sé qué me habrán pasado, o de qué me he enamorado Mis dulces sentimientos, que un vano te ha intrigado Y saber que solo tú eras una traicionera Ahora que tú me dices, que pronto te marcharás ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo si pronto te marcharás? ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo si pronto te marcharás? ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo si pronto te marcharás? ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo si pronto te marcharás? FTR Producciones, la marca del éxito ¿Entonces que no te расскажarás? ¿Entonces qué le digo si pronto te marcharás Tetravia Chicx ¿Frág oderico Te karbarrates? ¿Entonces qué le digo a mi corazón vazware o plates цвет flights ¡Cróbados, no te hablará! ¡H megajá! ¿Entonces qué le digo si pronto te marcha o se arróșen esto adoro? ¡Io que podría ser más feliz de 20 years後! ¡No te doy answers! Gracias por ver el video.